No podemos, ahorita se ha visto actualmente que la alimentación es, el 80% es alimentos procesados y el 20% son alimentos frescos. Entonces, lo que se pretende es que sea al revés, imagínate. Pues es el principio de Pareto, o lo que conocen en nutrición, en las finanzas, la regla del 80-20. O sea, debería de ser el 80% alimentos saludables y el 20% alimentos ya sean procesados o ultraprocesados, ¿no? Pero que al final del día o de la semana, vaya, sea el 80% saludable y el 20% no. Y que no estamos hablando de que a lo mejor un alimento procesado sea no saludable, pero tiene más procesos. De acuerdo a la clasificación nova, que es la nueva clasificación también ahorita de alimentos, que es de Brasil. Este, se clasifica en, lo manejan como si fuera un arcoiris y ponen los culinarios en verde, no, los naturales y luego siguen los culinarios o técnicas como el aceite y eso. Y después siguen los procesados y los ultraprocesados, que es lo que mencionamos, que los ultraprocesados pues no se recomiendan el consumo. A lo mejor poquito, pero no en exceso. De vez en vez. De vez, ajá, sí. Porque también a veces ahí entran los jamones y demás. Y es que está, pues, es que el ultraprocesado, o bueno, ya ahorita casi todo es procesado. Digo, todo lleva un proceso, ¿no? Está bien, un proceso. Pero bueno, el ultraprocesado, como lo que acaba de decir, jamones, embutidos, etcétera, pues están ahí en la vida cotidiana, ¿no? Entonces tenemos que aprender a convivir con ellos y aprender a, pues, de que sí los podemos consumir, pero no en, no en exceso, ya digo. Entonces, pues sí, está difícil desde ahí el principio de intentar eliminar los ultraprocesados. Ultraprocesados. Que de hecho ya hay una, una ley también ahorita que, que mencionó lo de la ley. Este, no me acuerdo si, bueno, creo que ya el, el presidente también lo mencionó. Lo mencionó de que, creo que fue a partir de mayo de este año, las grasas trans, ¿no? Ah, sí, ya. Pero eso ya tiene, ya tiene tiempo de que otros países ya se habían, este, metido con esa, esa norma. Y de hecho yo lo mencioné en este episodio pasado, pero también es complicado. A mí se me hace muy complicado que saquen la grasa trans del, del mercado. Lo que pasa es que la grasa trans, como sabemos, de forma natural sí existe. Se encuentra en la, en el origen animal principalmente, pero son tan poquitas cantidades que no nos van a afectar. El problema que, que se pretende quitar es la, la margarina, que se utiliza mucho este tipo para panificación. Entonces, pero al momento de quitarlo, porque ya lo, que se va a permitir no más de 1% en un alimento. No, lo bajaron. Lo bajaron. A .5. ¿A .5? Sí. O sea, a nada, litera. Ah, sí. Entonces, al bajarlo, ya no puedes, ya no se va a permitir. Pero, ¿qué vas a pasar? Que todos los alimentos que, como van a tener que ponerle grasa butírica o mantequilla, va a subir los costos de las, de la panificación. Entonces, también ahí dices, ay, pues, ¿cuál va a ser? Un, por una parte, pues, es, va a ser más saludable, porque va a tener mantequilla, o van a tener que ponerle aceites vegetales que ya no sean parcialmente hidrogenados. Pero no va a tener tanta textura y sabor. Y sabor. Que son las, las alitas, por eso saben buenas. Ahí es donde también es un arma de doble filo, porque está muy chistoso esto. Si tú revisas, que también si tú ya aplicas un sello, ya no se va a poder poner los, los personajes. Entonces, si tú pruebas un Zucaritas o un Choco Crispis con sellos y uno sin sellos, sabe a puro cartón el sin sellos. Entonces, ¿sabe raro? Sí, sabe raro. No, no, no. ¿No lo has probado? No, pues casi no consumo eso ya desde hace muchos años. Hazlo por, por curiosidad. Compra uno y compra el otro y pruébalos. Lo que pasa es que para no ponerle sellos, pues, le van, ya no le ponen azúcar. Desgraciadamente, también tenemos que tener cuidado mucho en eso, porque empiezan a agregar maltodestrinas y otros compuestos para, pues, disfrazar esta parte, que lo que está trayendo como problemas es problemas en la flora intestinal, porque trae diarreas y trae, como no es tan digerible, trae más problemas intestinales. Entonces, satanizamos, ah, si no tienes sellos. Pero yo, como de dulce alimentaria, empiezo a meterle otros ingredientes para poderlo vender. Y es lógico. O sea, si tú te pones a analizar la venta, o en México, pues, trae muchos empleos, trae dinero, trae eso, trae el otro. Entonces, si tú dejas, porque la gente, estamos acostumbrados a la misma calidad, el mismo dulzor, y me lo quitan, ya no voy a comprar. Entonces, empiezan a hacer modificaciones con ingredientes que no son tan buenos para el cuerpo. Entonces, yo aquí es donde recomiendo que a veces digo, bueno, ¿qué prefiero? Poner un edulcorante que me va a traer problemas de diarrea o procesos en el intestino, o uno que sí tenga, que tiene azúcares. Entonces, ahí es donde tenemos que analizar. Por lo menos el azúcar, yo sé que sí lo puedo digerir. Lógico que se va al cuerpo. También un diabético, eso va a traer enfermedades. Pero entonces, tengo que hacer una balanza. Porque todos los polioles, el eritoli, eso lo que ocasiona son diarreas. Y que se está utilizando como un edulcorante artificial. Entonces, ahí tenemos que prender el chip y decir, bueno, a ver, ¿qué prefiero? Si yo voy a unos tacos o me voy a un restaurante y me dan a escoger un agua de Jamaica, pues tiene azúcar, sí, ni modo. A una coca light, pues voy a preferir el agua. Porque el agua, por lo menos, sé que la azúcar esa que tiene la voy a digerir. Pero tiene, aparte, tiene flavonoides, que es lo de la Jamaica. Entonces, ese flavonoide, al momento de yo consumirlo, me va a aportar nutrientes o antioxidantes que no me va a aportar la coca. Porque la coca tiene un montón de químicos que a veces, miren, si se fijan, ni la fórmula dice. ¿Por qué? Pues bueno, porque está registrada o patentada. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a analizar qué tan bueno o qué tan malo es eso. Pero nosotros como nutriólogos tenemos que enseñar al paciente a no nomás basarse en los sellos, sino basarse en los ingredientes. Hice más allá, un poquito más allá y revisar en los ingredientes. Bueno, sí, a ver, si tiene, no más, este, lo nuevo ahorita también de los sellos es que si ya yo le agrego, para que sea azúcares añadidos, que debe tener, es cualquier monosacárido, disacárido, miel, jugo de fruta o jugo de verdura que se le añade de forma intencional para mejorar el sabor. Cuando tú haces eso, entonces ya va a aplicar un sello. Entonces, la miel, si tú te pones a analizar, pues no es un producto malo. O sea, la miel como tal tiene vitaminas, tiene minerales, aporta azúcares. No, eso no se quita. Pero ya al tú agregarle miel a tu producto, ya va a incluir un sello. Entonces, yo preferiría que mejor un producto que mejor una granola que tiene sello porque hay exceso de azúcar. Pero si tú revisas en los ingredientes, tiene miel, a una granola que está endulzado con stevia o con monfrut, dices tú. Porque realmente el monfrut es muy caro. Entonces, siempre está revuelto con otros componentes. Y le necesitas poner muchísimo, aparte, para que el verdadero endulce, ¿no? Sí. Pero, y bueno, volviéndolo al refresco, pues sí, o sea, está... Es preferible el agua con azúcar. Pero, ¿por qué se elige el refresco en lugar del agua con azúcar? Porque la estrategia dietética para perder peso, pues es... Cero calorías. Cero calorías. Entonces, te dicen, pues el agua con azúcar te va a dar calorías. Mejor tómate un refresco sin azúcar o un refresco light que no te va a dar calorías y se apega más al plan de... al déficit calórico o a la pérdida de grasa corporal o peso total, ¿no? Entonces, esa es la bronca que yo veo. Porque digo, yo también recomiendo el refresco sin azúcar. Ajá. Porque tengo pacientes que toman refresco diario. Ah, ok. Entonces, yo le digo, y ¿sabes qué? Pues digo, si no puedes dejar la Coca-Cola, pues bueno, tómate un día una normal, otro día una sin azúcar, una normal, y le vas bajando, ¿no? A lo mejor hay a quienes les han funcionado, a quienes no. Que no, ajá. Pero, pues más que nada es eso, ¿no? También porque a veces, bueno, para endulzar un vaso de agua de 250 mililitros con azúcar, pues le tienes que poner más de tres cucharadas. Entonces, aquí lo que tenemos que enseñarnos, lo que pasa es que el mexicano o el latino, como tal, somos muy dulceros. Por apapachar, ¿qué haces? Ay, pues un chocolatito. Ay, que la lluvia, el panecito. Ajá, o sea, nunca he escuchado que... El café con leche y azúcar. O nunca he escuchado que digan, ay, me siento apapachado, tráeme unas papas con mucho chile. Sí, no. O sea, no es tan común. O un plato de verduras. Ajá, con plato de verduras para sentirme apapachado, pues no. Y eso está, eso es lo que ha traído, que entonces todo lo relacionemos con lo dulce. Entonces, al hacer eso, todo el alimento que no sea dulce no es agradable para el paladar. Eso es lo que tenemos que empezar a educar, a empezar a disminuir toda la parte dulce y que nos enseñemos que si una mermelada de forma natural, porque hay dos formas, existe lo que es calidad, inocuidad y nutrición. Nutrición es, pues, que cubra las necesidades del paciente o del cliente en general. Inocuidad es que no cause daño a la salud, independientemente, puede ser desde el punto de vista microbiológico o puede ser desde el punto de vista bromatológico. ¿A qué me refiero? Si te fijas, la Profeco está sacando lo de las papas. Lo de las papas, o sea, que se dían de sodio más de la ingesta diaria recomendada. Ahorita, antes se decía que la ingesta de sodio era 2.500, pero ahorita la OMS ya lo redujo a 2.000. O sea, y hablando que la salsa, pues, tiene varios componentes. Es cloro de sodio, no nomás es sodio como tal. Pero al consumir una bolsita de papas, estás ingiriendo la ingesta diaria recomendada, pues, entonces, ahí es donde está lo canijo. Sí, porque aparte falta todo el sodio del día. Y toda la comida trae sodio en mayor o en menor cantidad, la salicita que le pones. Entonces, ahí es donde tenemos que tener un poquito cuidado en los alimentos procesados. De ahí sigue que es calidad. La calidad es que cumpla o que satisfaga las necesidades del cliente. Entonces, si yo pongo una mermelada y en esa mermelada estamos sabiendo que de forma natural, en las épocas del año, pues, a veces no son tan dulces las fresas. Entonces, para que yo hable de calidad, yo tengo que manejar todo el año independientemente, tengo que manejar la misma sabor, el mismo color y la misma textura. Entonces, a partir de ahí es donde vienen las broncas. Porque si yo escogiera una mermelada natural y yo digo, ah, esta mermelada hoy está opaca y no está tan dulce. Ah, bueno, es que no es temporada. Pero no hay bronca porque es natural. Ah, no. ¿Qué pasa? Yo a mi consciente digo, esta está opaca. No, está cochinada. Ya no, mira ya la gelma, la marcoma y ya ni la están haciendo con ganas. Ve, ya está bien opaca. No, ahí está lo peor, porque lo que tienen que hacer para estandarizar una calidad es ponerle más colorante o menos colorante o más azúcar o menos azúcar, dependiendo de la temporada. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enseñarnos a que si hoy no está dulce, que, bueno, en esas marcas no aplica. En esas marcas siempre va a ser estándar. Sí, pues siempre va a estar dulce. Siempre. Es el estándar de calidad. Pero para una mermelada que hagan casera, pues ahí es donde nosotros tenemos que empezar a enfocarnos que lo dulce no es, no sentirlo como apapachador. Aparte, ¿cuánto te dura la mermelada natural contra la comercial? Ah, perdón, la comercial. Sí, o sea, la casera que una semana... Ponle unos 22 días. Lo que pasa, mira, estos alimentos como mermelada y esos son productos de humedad intermedia. Al ser un producto de humedad intermedia, estos alimentos alargan su vida de anaquel. Porque como bajas el agua, el agua es uno de los componentes básicos para el crecimiento microbiano, principalmente patógeno, porque entre más actividad de agua o más agua tenga un alimento, más microorganismos van a crecer. Entonces, lo que se pretende es que bajar, al reducir el agua, esta mermelada dura un poco más. Pero lo que hacen en una mermelada de fábrica, le ponen benzoatos, sorbatos, que lo que hacen en el benzoato y sorbato es un conservador que hace que ya no crezcan los hongos y las levaduras, que es lo más común. Ya lo demás es azúcar, ácido cítrico y demás. Pero estos compuestos que lo que hacen para que en una industria alimentaria se dure es agregarle adjetivos y conservadores. Que ahorita se ha visto que muchos colorantes, como el rojo 40 que se utiliza para las paletas, para los niños que ocasionan hiperactividad. O hiperactividad, bajo rendimiento de coeficiente en la parte mental. Y en muchos países ya no lo ponen. Entonces, aquí en México todavía falta mucho en esa parte de regulación de aditivos y conservadores. Hay emulsificantes y demás que sí mejoran los alimentos y que van a dar una textura, a una composición, que lo que está orillando, lo que estamos hablando a las industrias alimentarias es, pues tú me estás negando esto, no me queda de otra más que agregarle compuestos que no sabemos ni qué fregados sean. Exacto. Pero pues ni modo, el chiste es que lo coman a la gente.